Ahorita les digo, ¿sabes qué? Olvídate de eso, ¿no? Hasta que no haya la solución de la resistencia. No nada más, Karen Sónid, en estos momentos. Lo que quiere es ya ser atraído a la órbita de los BRICS. Porque es miembro de los BRICS en octubre en Kazan. Donde Putin va a estar ya teniendo esta reunión de los BRICS. Donde va a cambiar en todas las maneras. Es donde ya va a empezar a llegar a la adultez. Es el tema de la alianza de los BRICS. Y donde van a tener instituciones, van a poder civilizar en coordinar todas estas situaciones de los nuevos miembros de la expansión. Turquía, Malasia, Venezuela, Azerbaiyán. Armenia ya también pidió. Se quieren unir. Van a crear un momentum que va a traer a otras naciones dentro de esto. Y lo que pienso es que Arabia Saudita está mirando. Como esta situación que Estados Unidos está tratando. O sea, en este tiempo histórico. Porque aquí el tema de romper lo que está pasando. China, Rusia. Mirad, muchos están saltando. Y acá, Marfabi. Amiga, muchísimas, muchísimas gracias. Por este apoyo que me brindas, amiga. Gracias en verdad. Porque, gracias a ustedes, este canal sigue adelante. Miren acá. Antes de que lleguemos a las noticias con Ucrania. ¿No te sorprendería esto de Turquía que el fin de semana ya empieza a hacer su aplicación para unirse al tema de los BRICS? Y donde yo creo que, yo creo que su voluntad, ¿verdad? Turquía esté dentro de los BRICS y al mismo tiempo esté dentro de la OTAN. La respuesta es que legalmente sí puede. Sí puede. Pero, prácticamente, la Unión Europea. Que es, prácticamente, el brazo político armado de la OTAN. Es esto, la Unión Europea. O sea, la OTAN controla, les dice, la Unión Europea ya sabe, ¿no? No estás portándote muy europeo. No son nuestros valores. Aplica estas políticas de la banderita de colores y demás. Donde estas dos viven en esta relación. Que se apoyan uno con la otra. Y tienes a Turquía, la segunda mayor miembro de la OTAN. Que esto es, precisamente, clave para mantener aquí a la flota del Mar Negro. Ahora, se divierte en un aspecto económico de Europa. Y se quiere unir a su adversario, que es Rusia-China, para enfocarse en Eurasia. Primeramente, esto es natural para los turcos que lo hagan. Porque ellos tienen más en común. Pues es que son los persas, amigos, ¿no? Turquía, Azerbaiyán, Afganistán, Irán. Toda esa parte, ¿no? Perteneció, era el imperio persa. Hacia Central, Eurasia y Centro de Europa. Entonces, bueno, ¿qué pasa? La Unión Europea rechazó a Turquía desde el día uno. La Unión Europea no quieren a Turquía. No les van a permitir. Así que esto es natural para Turquía. Una economía creciente, donde quiere ya tener una nube de desarrollo para darse vuelta y a las instituciones en donde mejor puedan apoyar a estas ambiciones que ellos quieren de crecimiento. Y en este caso, esto significan los BRICS. Así que lo que pienso es que Turquía no va a lograr el divorcio inmediato. Porque tiene décadas de estar interconectada e inclinada hacia Occidente. Donde un significativo segmento de la sociedad turca y su economía está aún unido con Occidente. Es lo mismo que pasa con México, amigos. Que decimos, ok, ¿cómo podemos? No podemos. AMLO lo dijo. No podemos unirnos en estos momentos a los BRICS, ¿no? Se los dijo luego, luego. No podemos por la situación en la que estamos, ¿no? Turquía está en una posición muy similar. Incluso nuestras economías, nuestro crecimiento, desarrollo es muy similar. No te puedes divorciar sin crear estos grandes problemas para Turquía. En lo político y en lo económico, lo que pienso es que van a hacer es que van a ir a los BRICS para... Donde de alguna manera van a obligar a que Occidente sea el que pide el divorcio de Turquía. Así que Putin, claro, él sí puede cortar las relaciones con Occidente. Y eso, más bien, Putin no fue el que cortó relaciones con Occidente, sino fue Estados Unidos los que sancionaron. Y esto fue lo que provocó este divorcio. Así que lo que pienso es que Erdogan, claro que es un gran jugador político, y lo que va a hacer es un divorcio iniciado por Occidente. Para que fácilmente sea explicable para su gente. Y antes de que llegue este divorcio, va a hacer toda esta apuesta en el tema de Eurasia, Azerbaiyán. Mira, el día de ayer, dos misiles intercontinentales, creo que tú puedes describir mejor que yo todo esto, golpearon una escuela militar en Ucrania, donde más de 50 personas se fueron de este mundo. Muchos de ellos eran polacos y suecos y instructores. Dicen que fueron como más de 700, que no está diciendo el gobierno la realidad, que se estaban llevando en camiones todo esto. Y miren, bajita la tenaza, ¿no? ¿Qué significancia geopolítica tiene este ataque de esa magnitud en este momento? Mira, primero que nada hay que entender lo que Rusia está haciendo esto durante bastante tiempo. Donde era una clase de escuela de RTC. No, esto fue una escuela militar utilizada para entrenar a los operadores de los drones. ¿Qué es con lo que están haciendo estos ataques terroristas contra instalaciones de energía nuclear en edificios civiles? Con esas técnicas avanzadas de drones y los especialistas de comunicaciones. Imagínense la baja que han de haber dado en avance que tenían aquí. Que de los principales se los hayan torcido. Que la gente que ya estaba siendo preparada para seguir utilizando este tema de los drones, ya se los hayan torcido. Para recibir, incorporarlos en esta... Aviones de control y de advertencia suecos. Que se les había prometido los AWACS, ¿no? Para Ucrania. Estos aviones efectivamente se integraban con los F-16 para mejorar las capacidades de combate. Así que los instructores suecos estaban entrenando a la siguiente generación de ucranianos de cómo poder utilizar estas armas y para poder ponerlas en Ucrania y tener a todos estos instructores polacos y de otras nacionalidades estadounidenses entrenando a los operadores de drones en cómo poder utilizarlos en un medio ambiente de combate. Y claro, los drones son una parte muy importante de la guerra moderna, especialmente en Ucrania. Y donde estos operadores de drones van a ser estos que van a estar apoyando en estas operaciones. Amigos, van por los videojugadores. Van por mucha gente. Les digo que si tú no tienes la capacidad física, ¿no? Pero pues si tú te entrenas acá en estos dispositivos, vete a esta academia, puedes ir como este... ¿Cómo le dicen? No, eh... Voluntario. Sistemas de reconocimiento. Estos sistemas de guerra electrónica, de logística. Y donde empiezan a tener todas estas comunicaciones, el entrenamiento, en cómo poder bloquear todo este negocio. Toda esta... Toma mucho tiempo para entrenar a los operadores para ser efectivos. Así que Rusia ya se los torció, los eliminó. Ya se acabaron. Y esto es una gran clase. Esto no es nada más una pequeña, sino... Esto fue haber borrado completamente a un grupo entero occidental. Ya se fueron. Ya no van a volver. No puedes reemplazarlos. Esto es un hoyo que barrió completamente en las capacidades planificadas de Ucrania. Es que es como... Ya amigos, ya los borraron. Ya borraron a esto. Donde no van a poder en estos momentos traer estos AWACs, estos aviones de suecos, porque no va a haber nadie que los pueda utilizar. Claro que sí. Pero van a tener que mandar a los huecos. Y eso es lo que significa. Y están planeando redoblar el tema de los drones para llevarlos a las líneas del frente. Y donde ya están colapsando estas líneas. Ya no pueden ahorita porque toda la gente que estaba responsabilizada de hacer esto, ya se fueron de este mundo. No hay reemplazos para los drones que fueron diezmados por los rusos en las líneas del frente, donde Ucrania se creía muy efectiva para poder utilizar los drones y cuando los usa, ¿sabes qué? Eran bien efectivos los rusos para contrarrestarlos, los detectaban, los golpeaban, delineaban, ¿sabes? Tus reemplazos ya se fueron de este mundo. Esto fue devastador para Ucrania. Amigos, este golpe lo cambia todo. Por eso todas estas renuncias. O sea, si ya no tenían gente, amigos. Esto que vino, ya por eso ya. Vámonos. Vámonos cuanto antes porque se acabó ahora. ¿Cuál es el estatus de la invasión en este Kursk? Acerca de la cual el presidente Zelensky continúa tratando de hacer esto, donde dice, ¿sabes? Controlamos ciertos kilómetros en Kursk, más de 500 kilómetros cuadrados. Y donde lo que queremos es hacer este intercambio de prisioneros de los que capturamos, por los ucranianos que ellos capturaron. Primera parte de la pregunta. La segunda parte de esta es el presidente Putin y su paciencia en Kursk. Tus pensamientos de esto, ¿no? Porque ya están empezando a rendir sus frutos. El no haber, pues, ido con todo y haber causado el involucramiento de la OTAN. Estados Unidos está desesperado. Obviamente, Ucrania, ya vimos a Zelensky. Primero que nada, por supuesto, que está pagando esto. La parte de los prisioneros que fueron capturados, fueron conscriptos de las fuerzas ucranianas. Donde creían que los rusos creían que no iban a ser atacados. Donde estaban, ¿sabes? No había las unidades de respaldo necesarias y los soldados suficientes. Y cuando los ucranianos atacaron, estos soldados no estaban preparados para esto. Los cortaron. No tenían las municiones suficientes. Así que se rindieron. Sabían que no iban a haber rescate. Así que los capturaron Ucrania. Y bueno, también los ucranianos empiezan a ver. Y claro, que los rusos van a estar más que preparados para poder intercambiar también a sus soldados para recuperar a sus conscriptos. Así que eso es normal. Eso es. Para poder lograrlo, Zelensky lo que va a tener que hacer es comprometer a sus reservas estratégicas de unidades. Sus mejores equipadas, las más entrenadas, con su mejor equipamiento occidental. Los tanques Leopard, los Cheetah, los Challengers, los Abrahams, los Bradleys, los vehículos de pelea suecos. Ellos están siendo destruidos. Los soldados que están con ellos, que fueron entrenados en Reino Unido, en Gran Bretaña, en Francia. Ya se fueron de este mundo. Así que las reservas estratégicas quizás están manteniendo algo del territorio en estos momentos. Pero créeme, cuando esto acabe, ya no va a haber ningún ucraniano que quede en Kursk. Todos se van a ir de este mundo. Van a estar lastimados, capturados o los van a sacar. Y los vehículos que se llevaron con ellos van a ser destruidos o capturados por los rusos. Así que no es una estratégica victoria para Zelensky. Él apostaba y perdió, ¿sabes? Todos los objetivos que iba a querer cumplidos que... ¡Wow! ¡Felicidades! Solamente lograste capturar a estos rusos. Y perdiste 20,000 reservas estratégicas. Así que la paciencia de Putin, en este caso... Mira, hay que ser honestos. Kursk no es muy importante... A ver, ¿cómo? Hay que ser honestos. Kursk es una vergüenza para los rusos. ¿No? ¿Qué pasó? Me refiero, ellos estaban haciendo limonada con limones. Y donde iban a estar ya disfrutando la bebida cuando esta estuviese terminada. Pero esto es algo que jamás debió de haber sucedido. Fue un gran error por parte de los militares rusos. Y su defensa, donde no estaban preparados para esto. No pudieron prevenirlo. Y donde, pues claro, que va a ser estratégicamente vergonzoso para Vladimir Putin. Quien dijo, estoy aquí para proteger a los rusos. Y ahora lo que tenemos es esta situación de este ataque. Esta parte de la federación rusa ha sido ocupado por un enemigo. No es una buena apariencia. Putin no sobre reaccionó. Y esto, hay una cosa. Donde no lograron desviar a sus fuerzas que estaban en la ofensiva del Donbass. No paró su ofensiva para llevar a estas fuerzas a Kursky. Donde esto no se cumplió con el objetivo que tenía Zelensky. De este ataque en Kursky. Y también lo que sí fue que llevó una brigada aerotransportada y una de Marín al Ahmad. Y donde también están gradualmente aplicando esta operación de empezar a eliminar a todas las que vayan encontrando. Y esto claro que va a tomar algo de tiempo. Donde están teniendo estas abrumadoras fuerzas en esa dirección. Y donde están tomando la dirección de continuar el avance, pero de manera lenta. Porque el principal esfuerzo es, ¿sabes qué? En este día, Ucrania. Ya los rusos han capturado todas estas 2,500 fortificaciones. Y donde todas las fortificaciones ucranianas han sido perdidas para ellos. Y lo que tienen es que pasarse ya más allá del río Níper. Y si ellos es que sobreviven a esta retirada. Lo que estamos hablando es que ya es el colapso de la armada ucraniana. Está tomando lugar. Y Putin ha permitido esto al ser paciente. Y también estamos hablando de Turquía dentro de los BRICS. ¿Sabes? La final. Este objetivo estratégico para Estados Unidos. Era lograr la derrota estratégica de Rusia. Usando a Ucrania como proxy. Pero el estratégico objetivo de Rusia es más grande. Donde él ha anunciado que ha posicionado todos estos temas que se habían anunciado desde febrero. Junto con Xi Jinping en febrero 2022. Antes de la invasión en Ucrania. Donde decían que iban a derrotar al orden internacional basado en reglas de Estados Unidos. Y reemplazado por un orden internacional de leyes. Que al día de hoy podemos llamar a este orden de leyes internacionales BRICS. Así que Rusia está en un proceso de empezar a finalizar la creación de toda esta infraestructura. Para poder tener un establishment de los BRICS. Que puedan permitirse trabajar de manera similar al G7. Con ministerios en base regular. Con una base regular. Para poder tener estas políticas en conjuntas. Pero para hacerlo van a tener que tener a la gente dentro. Para que todos puedan entrar. Y hay una cosa que hubiese destruido esto. Era que Rusia hubiese sobre reaccionado en Ucrania. Donde iba a precipitar un conflicto. Y donde iba a quebrar completamente la seguridad regional y global. Y donde las naciones obviamente hubiesen decidido. ¿Sabes qué? Pues yo no me uno. Porque Rusia está machacando acá. Esto es una de las cosas que creo que es. Lo que está destruyendo estratégicamente a Estados Unidos. De que el curso internacional a Ucrania. Y donde esta situación de querer desestabilizar con estas armas de largo alcance. Porque lo que están tratando de hacer es que Rusia esté sobre reaccionando. Amigos, por eso es que hace ratito también quisieron atacar con drones a Bielorrusia. Donde esto hubiera matado a los BRICS. Y Putin no va a permitir que esto suceda. O sea, de aquí al 22 de octubre amigos. Va a estar la cosa sumamente candente. Y a ver si no empiezan a pasar. Híjole, se cayó este avión o algo, ¿no? Ustedes saben que ellos nunca, nunca, nunca juegan justo, ¿eh? Donde el Foro Económico de San Petersburgo. Él no empezó a hablar en este Foro Económico de San Petersburgo de hablando sobre la guerra en Ucrania. Incluso, a pesar de que todos en Occidente y demás estaban esperando eso. Sino de lo que habló fue acerca de los BRICS. A vez de la economía. Acerca de las relaciones multilaterales. Esto fue su enfoque estratégico. Y no la guerra. Y esto es el tema de la paciencia ligada a la política que está enfatizando en lo político. Más que lo militar. Mira, aquí está una... Al presidente Putin, de manera estratégica, donde dice esencialmente lo donde Ucrania ha fallado. Y donde la semana pasada, mira, sus cálculos era parar nuestras acciones de partes clave de nuestro avance en el Donbass. Y el resultado ya es conocido. Sí, por supuesto. Nuestra gente está pasando en un tiempo difícil. Especialmente en el área del Kursk. Pero la tarea principal del enemigo era frenar nuestra ofensiva en el Donbass y fallaron. Fue en el día del trabajo, el lunes, hace dos días, cuando se presentó eso. Y dijo eso. Déjame volver. ¿Cuál fue este tema de los misiles que golpearon a la escuela militar? Mira, no lo sé. Yo lo que pienso es que... El sentimiento fue de estos misiles de crucero lanzados. De TU-22, estos bombarderos estratégicos. O pudieron haber sido quizás, sabes, la versión extendida del Skander. No sé realmente hasta que no vea los restos de lo que golpeó ahí. No creo que nos lo vayan a mostrar. Pero lo que pienso es que hay un sentimiento de que fue un X-01-01 de estos misiles de crucero lanzados desde estos bombarderos estratégicos rusos. ¿Acaso estos misiles no pueden ser tumbados? Son muy difíciles para tumbar. Porque no son hipersónicos, pero sí tienen misiles que han sido modernizados y que los han empezado a actualizar desde el principio de este conflicto. Donde han tomado en cuenta el crecimiento también militar de Ucrania por todo el armamento que le ha proveído Occidente. Y donde empiezan a tener en cuenta el tema de las capacidades de intercepción del terreno. Y donde ellos han podido actualizar este tipo de misiles. Así que Rusia también está liderando todos estos ataques con drones, con soportes de ataque de apoyo. Y donde están diezmando las capacidades de la defensa aérea de Ucraniana. Donde pues ya se acabaron lo que tenían para poder golpear eso. ¿Cuál fue el estado actual de la estrategia nuclear de Estados Unidos? Mira, esto es donde se vuelve bastante atemorizante. Porque de acuerdo al New York Times, que escribió en marzo de este año. Donde como ya empezaba la nueva guía para la estrategia de empleo nuclear. Es un documento donde muy pocos estadounidenses quieren hablar. Porque no se está llegando a los documentos. Es un documento muy sensible. Y también tenemos el tema de la postura nuclear. Que fue publicado en el 2022 en los acuerdos de la defensa. Y para la sorpresa de la gente que ve la campaña de Biden. Cuando él prometía que iba a cambiar la postura nuclear. Para un documento de propuesta para la solución. Donde querían disuadir una respuesta nuclear. Con poder abrumador. Biden no lo hizo. Y él lo que sostenía era la postura nuclear. Puesta por la administración de Trump. Donde lo que ellos hablaban era de un ataque preventivo nuclear. Donde iba a empezar a hacer una nueva familia de armas nucleares. Donde, sabes, estas cabezas nucleares de baja explosión. Y incorporados en estos misiles. Que en los submarinos. Incorporados en los submarinos. Y sabes, estas dos nuevas armas. Además, de la administración Trump. Que había puesto ya en la guía de la implementación de armas nucleares. Para poder absorber estas armas. E incorporarlas en un plan de guerra. Así que normalmente, si la postura dice. Sabes que no hay caso para poder cambiar estos lineamientos. Bueno. Hay una cuestión en donde empieza a haber este cambio. En el empleo de los lineamientos. En la administración de Joe Biden. Y de acuerdo al New York Times. Miren, dicen. Va a tener la prueba. Aquí. Esta estrategia nuclear secreta. Para reenfocarse en amenaza a China. Parece ser China. China no es alguien que está respondiendo a la voluntad. De Estados Unidos. De cómo responder ante la amenaza. Que hay en el mar de China. Meridonial. Y cuando tienes a Estados Unidos. Que está diciendo. Oye, ¿sabes qué? Vamos a ir a la guerra contra China. China dice. ¿Sabes qué? Vamos a derrotarte. Que significa probablemente. Vamos a utilizar armas nucleares. Y sabes. Si tú quieres ir a esto preventivamente. Eso es lo que dice tu doctrina nuclear. Preventivamente me vas a atacar nuclearmente. Dice. Te quiero recordar a todos. Que había un alto oficial. Que estaba en el foro económico. Que el objetivo de la administración Trump. Era que todos estos ministros de fusión. Era que todos estos ministros de fusión. Que si este es el día. Que sepan. Tanto los chinos como los rusos. Que Estados Unidos. Se los va a llevar con las nucleares. Es serio. Así que lo que hizo China fue. Empezaron a construir 3600 silos en los desiertos de China. Donde van a empezar. A poner todos estos misiles. Que instantáneamente pueden lanzarlos. Con cabezas nucleares. Y están construyendo las cabezas nucleares. Para hacerlo. Donde tenían 300 cabezas nucleares. Cuando entra este Biden. Ahora tienen 500. Y la proyección es. Que tengan 1500 cabezas nucleares. Para el 2030. Así que Biden. Y su plan nuclear. Lo que está diciendo es una locura. Sabes que. No tenemos la capacidad para hacerlo. Y lo podemos hacer. Y con este nuevo. Con este tratado. Que nos da 1500. 1550 cabezas nucleares. Y donde los rusos. Están alineados. De una manera muy similar. Pero ahora. Están viendo. Con el tema de la amenaza china. En donde. Ya estamos cambiando. Este tema. De la disuasión nuclear. Donde. Tenemos que desviar. Todas estas cabezas nucleares. Que eran totalmente para Rusia. Tenemos que mandar unas para China. Esto significa. Que estás cambiando. El plan de guerra. De cómo poder. Pelear contra Rusia. Porque si tienes menos cabezas nucleares. Significa que vas a tener que empezar. A poner más énfasis. En el ataque preventivo. Que lo que tenías anteriormente. Con los rusos. Porque tienes que. Maximizar. ¿No? La utilización. De estas cabezas nucleares. Para ahora. Utilizarlas. Preventivamente contra China. Y sabes que. La prevención. Significa. Que estamos. Listos. Para lanzar. Preventivamente. Cuando detectemos algo. Que signifique. Una amenaza. Hay una película llamada. Hay una película llamada. Tiene que lanzar. Tiene que poner los códigos. Tienen que lanzarlos ahora. Señor presidente. Y donde todos los asesores. De seguridad nacional. El secretario de estado. Dicen. Lancen todo. Todos. Nos vamos a ir de este mundo. Y él agarra el teléfono. Donde sabes que. Tenemos un caso aquí equivocado. El radar funcionó mal. Y eso. Saben que amigos. Eso sí pasó. La vida real. Pero no fue él. El que salvó al mundo. Fue. El que estaba encargado. De los misiles nucleares rusos. El que salvó. Al planeta entero. Ese es el mundo. En el que vivimos ahora. En donde estamos. Yéndonos. A una situación. Donde cada oportunidad. La queremos construir. Para lanzar. Porque está. Es lo que hacen los militares. Sabes que. Hay un plan de empleo nuclear. Y sabes que. Tenemos que prepararnos. Para lanzar. Así que ellos van a estar. Esto en un futuro. Del escenario. En donde. Significa que ya llegó al criterio. Y alguien le va a llamar al presidente. Y le va a decir. Sabes que. Lancen los nucleares presidente. Híjole. ¿Cómo te puedo preguntar. Que Biden. ¿Por qué no lo sabía? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué piensas que está haciendo esto? No, no es Biden. Está loco. Incluso. Antes de que fuese presidente. Fue ampliamente criticado. Por el concepto. Del primer golpe. O el primer ataque. Porque ningún presidente. Tuvo el coraje. De tomarse en cuenta. Y ir en contra. De este establishment. Del ataque. Donde él se puso. Biden. Pie a pie. Con este. General de cuatro estrellas. Estrategia. Donde. Iba directamente. En contradicciones. Donde él lo vio a los ojos. Y le dijo. No estoy de acuerdo con usted. Y yo soy el comandante en jefe. Va a ejecutar mi orden. No. Donde sabes que no. Y bueno. Si no. Te despido. Y el congreso. Se hubiera levantado. Y hubiese empezado a decir. ¿Quién eres Joe Biden? Para despedir a este general. Tan bravo. Tienes otra gente. Que puede decir. A la gente de las políticas. Y dices. Sabes que el presidente. Está malo. Esto. China. Es una amenaza estratégica. Y hubiese traído. A los expertos de China. Donde sabes que. China está lista. Para lanzarles. Las nucleares. Y hubiese sido. Una pesadilla política. Sabes. ¿Quién sí se puso. En todo esto. Fue JFK. ¿No? En Cuba. El héroe. Churchill. Tiene que. Kennedy. Le dijo. ¿Sabes qué? Tú eres el que tiene que. Ponerse a un lado. Yo soy el comandante. En jefe. Y va a pasar. Y va a suceder. Cuando solamente yo lo diga. Que va a suceder. Pero desgraciadamente. Ya no tenemos. Esta clase de presidentes. De sacan. Tenemos políticos débiles. Tenemos todos estos. Vendidos. Que hace mucho tiempo. Que desafortunadamente. Voy a ir a una reunión. La reunión. De las fuerzas. De las fuerzas. De las fuerzas. Y negociadores. Voy a ir a una reunión. Con estos negociadores. De estos armas. De hace. De estos. Fui a una reunión. De estos. Que estaban. En el caso. De la negociación. De los tratados. De armas. Y hace dos años. Estaba uno de estos oficiales. De la administración. De Biden. De alta categoría. Donde dio una presentación. Anónima. Y donde estaba hablando. Precisamente. De estos controles. Que inventó. La gente que inventaba. El control de armas. Las verificaciones. Y el tratado. De misiles intervasilísticos. Y donde todos. Respetábamos. Y le hice una pregunta. Biden prometió. Que iba a tener. Una doctrina. De propósito. Resoluto. Y ahora. Está hablando. Y sale. Con esta postura. Nuclear. Que es. Continuar. Teniendo el tema. Del ataque preventivo. ¿Cómo pasó esto? ¿Acaso no es el. El comandante. En jefe. No es el responsable. En todo esto. ¿Dónde es? Lo siento. Es. La agencia. Interna. No estaba listo. Para eso. ¿La agencia interna? No sabía de ellos. ¿Ustedes sabían de ellos? Es el departamento de estado. La energía. Es decir. Todos los que tienen. El poder del estado. Para esta empresa. Se reúnen. Bajo las necesidades. De seguridad nacional. En este consejo. Y ellos asesoran al presidente. Sobre la estrategia. Asesoran. Ellos no hacen las políticas. Sino que ellos. Lo que hacen. Es implementar políticas. Para que el presidente. Las tome en cuenta. Y aparentemente. Esta agencia. Es la que le dice al presidente. Lo que tiene que hacer. Así que usted no va a tener. Este propósito. Así que tenemos. La amenaza china. Tenemos. Los houthis. Que están ahí. Y ese es el hecho. Que esta agencia. Es todopoderosa. Ningún presidente. A día de hoy. Ha tenido el coraje. De pararse. Y desafiar a esta agencia. Porque si lo hace. Vas a deshacer. Tu. Futuro político. Tu legado. ¿Sabes? Y ninguna persona. Va a tener el coraje. De hacer eso. Imagínate. Fascinantes cosas. Scott. Y te lo agradezco. Mi querido amigo. Fascinante. Brillante análisis. Como siempre. Nos vemos. La siguiente semana. ¿No? Ahí está amigos. Nada más para que vean. Hacia donde se dirige. La política. Quien en verdad. Está mandando aquí. Detrás de todo esto. Amigos. Pues cuidadito. ¿No? Déjenme ver. Con sus últimos. Comentarios. Que están comentando. Por acá. Carlos. Vivas. Amigo. ¿Cómo estás? Mira. Tienes razón. Sobre el reclutamiento. De técnicos. Y personal de salud. De Latinoamérica. No puedo dar detalles. Pero cuando lo intente. El comentario. No llegó. A la gran humana MX. La Latinoamérica. Con sueldos bajos. Max 5 Tech. A veces. He pensado. Que si todo México. Se muda a Rusia. Y dejar a nuestro territorio. Y nos vamos a. Dar los rusos. Tierras. Para 130 millones. De mexicanos. No. Nuestro futuro. Está ligado a Estados Unidos. Inexorablemente. Rusia. Si Rusia y China. Lograsen prosperar. Y ahorrar. Que. Ahora rivalizaran. Y ganarle a Occidente. Fue gracias. A que están lejos. De los gringos. Y en el caso de Rusia. También por su paraguas nuclear. México. Está unido a Canadá. Estados Unidos. De una vida. América del Norte. Tres países unidos. Nos guste o no. Centroamericanos. Y sudamericanos. Son ya otro bloque. Que otro asunto. Dice Max. Pues lo que decía el presidente de México. Que era. Tenemos que unirnos. América Latina. Estados Unidos. Centroamérica. O Sudamérica. Centroamérica. Norteamérica. Si no. Nos van a ganar. Y efectivamente. Amigos. Muchísimas gracias. Por haber estado presentes. En este video programa. Ahora si se me pasó el tiempo. Me extendí de más. Pero bueno. Era importante. Amigos. Gracias a todos. Para la Gran Humana MX. Se despide Pablo. Y recuerden esto siempre. Piensen críticamente. Sean ustedes mismos. Conózcanse de verdad. Quienes son. Sean empáticos. Para la Gran Humana MX. Se despide Pablo. Cuídense mucho. Pórtense bien. Hasta la próxima.